¿Qué tal amigos y amigas de Proyecto Sustentable Ñamco? Aquí tu amigo Cristian Quería contarte hoy día que inspirado por los vídeos de nuestros amigos Buzzi y Lander Cada uno de la Horteta de Buzzi y Adictos a la Permacultura Dos canales súper buenos, así que te recomiendo que te pases por ahí arriba para que los puedas ver Te los voy a dejar en tarjetitas Me inspiraron, me empujaron a empezar también una serie de vídeos Llamados Vlogs, Videologs básicamente Que tienen que ver con vídeos súper distendidos, súper relajados Con la verdad poquísima información quizás técnica de alguna forma Pero que ayudan bastante a seguirle el paso a un huerto, a un bosque de alimentos, a una construcción, etcétera, etcétera Así que se los agradezco de antemano a estos dos personajes Yo voy a empezar también mi propio Videolog de mi bosque de alimentos Así que vamos a partir Este vídeo va también para Cayó la Luna Un usuario que pasó por nuestro canal y nos dijo que podríamos poner mulch, por ejemplo, cartón Y yo haciendo memoria dije Pero si ese vídeo yo lo subí y ahí me cayó la teja, me di cuenta Que el vídeo lo había subido en nuestro Facebook pero no lo había subido en nuestro canal Así que si quieres te dejo abajo el link de nuestro Facebook para que también vayas ahí A ver los distintos avances, ahí también subo noticias, fotos, etcétera, etcétera Bueno, basta de hablar, ahora les muestro cómo vamos Aquí está nuestro durazno, bastante verdoso Y aquí pueden ver que nuestro mulch ya no está funcionando como corresponde porque se vuela Corre demasiado viento por acá amigos Así que tengo que buscar de alguna manera Y ahí como pueden ver tengo mi mulch artificial de madera Para ayudar a que no se, a que se mantenga la humedad Este es un OSB que tenía por ahí Y bueno, pueden ver que hay un montón, pero un montón de hormigas amigos Tenemos por acá los frutos Están creciendo pero gigantescos Ahí lo pueden ver, ahí hay uno Y acá atrás está el otro El de acá atrás amigos, yo lo veo cada vez que vengo lo veo más gigante Increíble Ahí está Estos son, si no me equivoco, estos son durazno plátano Ya, y mira, pueden ver aquí que está súper frondoso Pero tirando para arriba, increíble nuestro durazno Tuvo un tiempo sin crecer mucho y ahora está Pero a todo lo queda, a todo lo queda Ahí están nuestras botellas que son el riego que me ayudan a mantener húmedo Las raíces También te dejo el video de arriba Esta ya está seca, ya el verano ya está que pega Por este lado tenemos a nuestro manzano Miren, ahí tiene un pequeño brote Que está sacando hojas nuevas Y acá yo apostaría que un caballo se me metió De nuevo, los caballos de verdad que me odian Se comieron acá y se comieron ahí Por algún motivo, las de más arriba, nada Y miren esta sorpresa amigos El que nos sigue en Facebook Se habrá dado cuenta de que la semana pasada Esto estaba simplemente con pequeños brotes verdes Hoy día son flores amigos Y esperemos que en algún punto Alguna rica manzanita Así que ahí pueden ver también Qué lindo, está lindo Lindo el avance de los frutales Es todo un proceso Bueno, dicho sea de paso amigos Yo la verdad es que no tengo Ninguna experiencia Para que si es que tienen alguna duda Y no saben si es que lanzarse o no Amigos Láncense Planten un árbol Y vean qué es lo que resulta No sabemos si es que nos va a resultar todo Pero el proceso del aprendizaje Es súper, súper, súper lindo Así que Lo único que les puedo decir es Láncense Aquí, bueno Lo que yo siempre hago Cuando vengo a mi A mi pequeño bosque de alimentos Es revisar si es que Tiene bichos raros Acá hay por ejemplo Hay una mosca normal Las plantitas veo Si es que tienen algún bicho medio extraño Acá está lleno de bichos Así que Vamos a tener que echarle un ojo Y el olor ¿Para qué decirlo? Una exquisitez Por acá está nuestro limón Nuestro limón Aquí está nuestra botella Veamos cómo está Le queda algo de agua Nada, nada, nada Está sequísima Así que tenemos que aprovechar de regar Aquí les había dicho Que quizás fue un conejo O algo por el estilo Que anduvo comiendo por acá Pero afortunadamente Las hojas Las más chicas Están creciendo gigantescas Las hojas más grandes Se nos van Como lo mencioné En nuestro primer paseo Por el Por nuestro bosque Y aquí pueden ver Las hojas más chiquititas Están aquí Pero espectacularmente Creciendo con muchas ganas Tienen unas telarañas Y aprovecho de limpiárselas Siempre que puedo Y nada Reviso siempre por abajo Si es que hay algo raro Aquí esta hoja Yo se la mostré también En el video de Facebook Estaba más chiquitita Y ahora se pegaron Una buena crecida Por este lado Tenemos nuestro Perdón Nuestra clementina Mandarina Se conoce también Se conoce también En algún lado Aunque ya Es una diferencia De árbol La fruta Es un poquito más chica Y aquí pueden ver También un aroma Amigos Que ya se lo quisieran Exquisito Tenemos flores La semana pasada Solamente teníamos botones Así que ahí pueden ver Que ya Ojalá que alguna Con una que se convierta En fruta Yo estoy feliz Pero aquí reconozco Uno Dos Tres Dieciséis Diecisiete Miren Con una flor lista Así que ese es nuestro Nuestra clementina Nuestro naranjo Vamos a ver Que pasa acá Tenemos Ahí Una Una flor O sea Un botón Que se transformó En O se quiso transformar En fruta La verdad Pero no sé Si es que funcionó Acá arriba Tenemos un botón Más Acá tenemos Otro Que quiso ser Fruta Que se está Convirtiendo en fruta Al parecer Esperemos que sí Ahí está Esperemos que se Convierte en fruta Sería ideal Yo ya de este Coseché Una naranja No se los mostré Amigos Porque no estaba Haciendo estos Videoblogs Y aquí está El resultado Así quedó Eso es lo que quedó De la naranja Me la comí Chiquitita Como de este porte Más o menos Y claro Le faltaba un poco más Le faltaba un poco más De amor Estaba un poco Ácida Pero bueno Dentro de todo Estaba aprendiendo Lo único bueno De los caballos Es que como pueden ver Ahí justo donde está mi sombra Me dejan Caca Abono Que después puedo ocupar Y dárselo A los Arbolitos Aquí está nuestro limón Este limón Para el que no sabe Ha sufrido caleta Ha sufrido caleta Esta es segunda vez Que los caballos Se comen sus hojas Y aún así Este compadre Le pone unas ganas Para tirar para arriba Increíble Miren Acá por ejemplo Ya tiene los nuevos brotes Y la semana pasada No había nada ahí Nada Así que increíble Increíble Ahí está sacando hojas nuevas Chiquititas por ahí Pero le pone Le pone muchas ganas Muchas ganas Y por acá Está nuestro peral Que también les conté En otro video De que había sido Tocado como por unas Babosas Medas amarillentas Así que estaba Bastante preocupado Porque no Porque se comía Las hojas muy rápido Así que se las maté Con las manos nomás Y nada La hoja al parecer Las que se salvaron Están bien frondosas Están ahí dando pelea Miren acá por ejemplo Esto A mí me dijeron Que era menos normal Pero para mí es muy loco Está lleno de hormigas Unas hormigas negras De acá Que se dan en esta área Y esta rama por ejemplo Estaba un poquito más corta La semana pasada Si se ha pegado Un estirón Pero gigante Aquí tenemos más De nuestro mulch Artificial Artificialmente artificial Nuestras botellas Yo aprovecho De abrir un poco esto Porque ahora voy a Voy a regar Voy a llenar las botellas También Y por acá No se lo había mostrado En el último video Nuestros arándanos El clima la verdad Es que nos ayuda mucho A esta plantita Pero igual Ha brotado gigante Se ha pegado Unos buenos saltos Lo estamos regando Una vez a la semana Y así va Abundante agua Una vez a la semana Y así nos queda Así que vamos Bien por este lado No se me ha muerto Que eso es lo fundamental Para mí en este proceso Que no se me mueran Los árboles Después Ya veremos Cómo lo hacemos Más productivo Que no vengan las plagas Etcétera Y acá amigos En otro sector De De la parcela Tengo un peumo Un árbol Que acá en Chile Ha tenido bastante Digamos revuelo En las redes sociales Porque Prácticamente dijeron Que el árbol Era La salvación Para comenzar A forestar Nuevos Cerros Que están Deforestados O áreas Que necesitan árboles La verdad La verdad Es que yo Desde mi Poco aprendizaje Con respecto A esto De los árboles La riqueza Está en la diversidad Y creo que Es importante Tener varios árboles Distintos árboles Que se puedan ir Ayudando Unos a otros Así va Nuestro bosque Frutal Así van los árboles Ornamentales Que hemos plantado Porque como les digo Si tienen un espacio Donde plantar Planten Ya sea frutal Sea ornamental Planten Si les da más o menos miedo El tener árboles Frutales Porque dicen Que se les va a morir Que peste Y bla 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 Entonces Planten árboles Ornamentales Que son propios De su región O del lugar Donde ustedes viven Es super simple Como ir al vivero Les dicen Sabes que yo vivo acá En la zona En la RM Por ejemplo Yo vivo en la octava región O yo vivo en la Primera región ¿Qué árbol me recomienda Usted que sea propio De acá? Y el te va a decir No te recomiendo Este, este y este Listo Ornamental O sea que no Que solamente para decorar Básicamente Pero le hacemos Un favor gigante Al medio ambiente Así que Amigos Por favor Atrévanse Planten árbol Y yo aquí Hago un compromiso Que a los mil Suscriptores Voy a plantar Diez árboles Ornamentales Acá en mi parcela Y voy a grabar Todo el proceso Para que quede grabado Qué árboles Podemos plantar Sobre todo Aquí en la zona central Donde estoy yo Para que ojalá Tú también Te animes Atrás Está mi tiny house Que pronto Para que los nuevos La conozcan Voy a dar Un pequeño paseo Por ahí Pero eso va a ser Para otro video Amigos Me despido Mi nombre es Cristian Y esto es Proyecto Sustentable Añamco Chau chau Chau